la seguridad se fue para la mierda las incursiones de lampa en las grandes ciudades y en restaurantes y bares parecen ya parte del menú los ciudadanos están asustados y hasta las cifras del bien defensa son desoladoras columna de josé manuel el restrepo abundan hace meses y como premonitorio uno de los chefs más representativa de la gastronomía colombiana cuestionó el profundo deterioro de la seguridad en año y medio en el país que a juicio de él nos ponía de nuevo en las tristes realidades de los noventas y puso de presente las cifras de secuestros hectáreas de coca e incursiones de grupos al margen de la ley tres meses después preocupantemente las incursiones de lampa en las grandes ciudades y restaurantes y bares parecen ya parte del menú los ciudadanos están asustados y hasta las cifras de una indefensa son desoladoras entre enero y octubre de 2023 el hurto callejero crecía 9 por ciento y afectaba a 308 mil ciudadanos en el primer semestre del 2023 según la corporación excelencia la justicia se dieron en colombia 44 robos cada hora y un asesinato cada 40 minutos y para esta entidad el incremento en hurtos es del 23 por ciento algo similar sucede en los mismos meses con el secuestro y la extorsión si en 2021 teníamos 85 secuestros ya en 2023 son 190 casos esto y más ya deja consecuencias negativas para la economía y parte de las dificultades en un crecimiento está íntimamente ligado al deterioro en seguridad la extorsión por ejemplo que ha crecido en un 37 por ciento entre el 2018 y el 2023 afecta especialmente al comercio y al micro y pequeño empresario que tiene que acudir a vacunas para que su negocio funcione normalmente duele por eso el pedido a gritos del consejo gremial nacional sobre la urgencia de un plan integral de seguridad frente a la realidad que escribe como el continuo deterioro de la seguridad y aumento de actos violentos en todo el país en especial en los departamentos de antioquia cauca nariño norte santander y valle y todo arranca con un escenario de la actitud en cauca putumayo catatumbo bajo cauca antioqueño magdalena medio o el andén del pacífico zonas donde el crecimiento de los cultivos ilícitos la ilegalidad minera o el accionar de los grupos armados organizados por lula muchos hablan ya de cifras cercanas a 300.000 hectáreas de coca cultivadas con tristes datos de caída del 79 por ciento en el último año en programas de erradicación una conclusión parcial es que mientras convivamos con el cáncer de la producción de droga será imposible enfrentar exitosamente la ampa pero no es suficiente se trata también de transitar de la inseguridad a la convivencia y ello supone trabajar con las comunidades urbanas y rurales para enfrentar el delito qué bueno sería efectivamente llegar con más recursos al territorio en educación en emprendimientos sociales el acceso a financiamiento barato en brigadas sociales el apoyo de ingenieros militares e infraestructura local y en general en obras en lugar de enviar mensajes erróneos como remunerar a quien deje el delito dinero hay pero debe ser bien invertido la afirmación final del chef colombiano es que el contrato social que nos vendieron no se está cumpliendo y es verdad sin seguridad no seremos ni potencia a la vida ni potencia alimentaria ni al país de la belleza y tendremos seguridad humana a trabajar